Prensa Libre, yo viví la firma de la paz en Guatemala. Yo viví la firma del TLC con Estados Unidos. ¿Y tú, qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre, desde hace 60 años, trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. Arnoldo Ramírez Amaya es un artista plástico polifacético. Actualmente muestra su obra, Poesía Gráfica, en el Centro Cultural Luis Cartos. Esto, originalmente, era un papel así cremoso. Y estos, sus detalles, son de color sepia, café, claro, como miel. En el dibujo original, miren, estos puntitos son hongos en el papel. Y que no quise quitarlos, porque le dan cierta textura bonita a algunos hijos. A esta ocasión, Ramírez Amaya, en su exposición, juega con la imaginación, la tecnología y las texturas, además de los efectos especiales. Cada una existió, es más, esta es mi primera hija, cuando tenía nueve años. Y generalmente, cada una tiene una historia. Ahora, yo hice los lavados, estos son, sí, el terremoto, 76. Y fueron los delincuentes, los mandé a un concurso de lavado. Pero, mandé toda la carpeta, no separados tres. Ellos deben haber separado tres, no se me pasó. Pero, mi sorpresa fue que, bueno, en ese tiempo no estaba viviendo en Guatemala, estaba viviendo en Colombia. Poesía gráfica escogida es la muestra que retrata el espíritu libre que caracteriza a este artista. Se encuentran esculturas, pinturas y grabados que le dan un valor agregado a su exposición. El diseño a lápiz fue ampliado digitalmente, pero después pintado como pintura tradicional. La técnica no es, no se usó brochas o esponjas para, miren, la pintura se debe tocar, debe ser sensual. Eso de que no toque, eso es un lavado, toque, eso debe ser muy importante. La pintura se debe enseñar a tocar. Arnoldo Ramírez Amaya presenta sus propuestas con ojos de novedad, esperando que el público se acerque un poco más para apreciar un arte con alto contenido técnico, estético y satírico.